La Lluvia de Estrellas Hola, en los próximos días tendrá lugar en nuestro cielo uno de los grandes espectáculos celeste, una lluvia de estrellas. Concretamente, las Perseidas. Las Perseidas, o comúnmente llamadas Lágrimas de San Lorenzo, no es quizás la lluvia de estrellas más espectacular. A lo largo del año se producen varias y otras como las Geminidas o las Zeta Acuáridas, pues tienen una mayor cantidad de meteoros por minuto que podemos observar en el cielo. Pero, sin embargo, las Perseidas, como digo, es la más conocida quizás porque se producen en una época del año en el que las condiciones meteorológicas son más favorables para que podamos salir a un entorno abierto y observar el cielo. Y porque además es la que tiene más eco en los medios de comunicación, en la prensa, porque muchos de nosotros estamos de vacaciones y gozamos de más tiempo para dedicarle a este tipo de espectáculos. En cualquier caso, es el que vamos a tener los próximos días y es en el que nos vamos a centrar. De hecho, esta serie de pequeños vídeos que vais a tener a vuestra disposición en los próximos días, os voy a tratar de explicar por qué se produce este evento y todas las particularidades y características especiales, además, que va a tener este evento concreto de la Perseida 2018. Así que permanezcan atentos porque en lo siguiente os voy a contar por qué esta lluvia de estrellas debemos observarla, porque vamos a tener un entorno inmejorable. En el siguiente vídeo, la siguiente secuencia, que es una animación por ordenador desarrollada por nuestros profesionales, vais a entender y os voy a tratar de explicar cuál es el causante y el origen de este maravilloso espectáculo de esta lluvia de estrellas que podremos observar en los próximos días. En los confines del Sistema Solar, en la frontera con el espacio exterior, existe una región llamada Nube de Oro. Esta región está formada mayoritariamente por rocas, que hoy sabemos que son los restos primigenios de nuestro Sistema Solar y que son auténticos fósiles que nos muestran cómo comenzó todo esto. Estas rocas están orbitando sometidas a la atracción gravitacional tanto de estrellas lejanas como de los propios planetas del Sistema Solar. A veces, pequeñas alteraciones en esta atracción gravitatoria provocan que la mayoría salgan despedidas hacia el espacio exterior, pero muchas de ellas caminan hacia el interior. Y ahí es donde comienza nuestro espectáculo. Estas rocas, formadas mayoritariamente por hielo y material rocoso, se van aproximando hacia el Sol, atravesando las órbitas de los planetas, sobre todo la de los grandes planetas Júpiter y Saturno, contra la que algunas veces impactan atraídos por su gran potencia gravitatoria. Pero muchas de ellas se acercan hasta el interior, hasta el Sol, y empiezan a describir una órbita cual de un planeta se tratara. Al acercarse al Sol y recibir la radiación solar, los vientos solares, este hielo sublima y se convierte en vapor de agua, y al mismo tiempo va arrancando pequeños fragmentos de la roca que va dejando tras de sí conformando la cola. Estos pequeños fragmentos constituyen el tubo meteórico que a su vez va siguiendo, como digo, la estela del cometa. Cuando la Tierra, en su traslación, además, en torno al Sol, se cruza y atraviesa un tubo meteórico, estos pequeños fragmentos impactan contra la atmósfera superior. Y debido al rozamiento de estas pequeñas rocas, con el material y con los elementos que constituyen la atmósfera terrestre, arden, se encienden, iluminan nuestro cielo y producen el maravilloso espectáculo de las estrellas fugaces. ¡Gracias!